Y mi vida siempre la proyecté allá, pues en Valparaíso, en Viña. Entonces te digo que todo ha sido bien loco y bien bonito. O sea, yo estoy súper agradecida de todo lo que me ha tocado vivir. ¿No te esperabas, como decías, trabajar en la tele? No, jamás. ¿Menos te esperabas hacer como rostro televisivo? Nunca me lo imaginé, nunca. Yo de verdad siempre cuento que mi sueño era escribir en una revista de viajes. Pero en una revista. Y jamás. O sea, creo que en la universidad cuando te hacen ramos de tele, tampoco los tomé como un ramo más, un compromiso para sacar la carrera. Pero siempre me fue bien eso en la universidad. Pero no estaba ahí lo mío, pues. No es lo que yo quería. Pero ha sido de verdad, esto es mi contento. Me gusta mucho. Oye, qué grande y bonito es Canal 13, Chantal. ¿Cómo estás? ¿Bien y tú? Bien, también, gracias. Gracias a ti por invitarme a tu casa. Canal 13, ¿te sientes bien acá o no? Me siento cómoda, sí. Para conversar contigo. Ya, conversamos un ratito allá. Ya, vamos. Relajadito. Eso. Chantal, muchas gracias. Bienvenida a Relajados. Gracias. Acá estamos en Canal 13, tu casa de televisión, donde estás haciendo muchas cosas. Hertas cosas, sí. Y llevo harto rato también. ¿Cuántos años llevas allá en Canal 13? Acá llevo... Ah, no se acuerda. Más de 10, sí. Sí, el año pasado cumplí 10 años. Pero tú naciste acá en Canal 13, ¿no? Sí. Así como profesionalmente. No, que hayas nacido acá. No, sí, en el estudio 4. Mi mamá andaba de paseo, estaba gigante. No, yo hice la práctica. Yo soy de Valparaíso. Sí. Yo hice la práctica en TVN Valparaíso. Ah, mira. Hice la práctica, terminó. Me fui para la casa, nadie me preguntó si me quería quedar o extenderla. Suele pasar eso en las prácticas. Sí, parece que sí. Me fui, pero a mi compañero le preguntaron. Ah, si quería quedarse. A mí también me iba a pasar. Y me fui para la casa. Mira, ¿de dónde estoy? Y mira, de quién te burlaste. No, y después me fui para la casa, como te digo. Y al rato me llamaron del 13 en Valparaíso. Yo fui corresponsal casi dos años allá. Cuando había todavía canal como tal. Y de hecho, creo que tuve mucha suerte porque ocurrió en un momento en que no sabían si iba a continuar el canal o no. Entonces, yo pienso que dijeron, pucha, llamemos a alguien que no vaya a dejar nada por estar aquí. ¿Cachai? Porque era difícil levantar a alguien de otro lado. Y me llamaron a mí. Y ahí fue, pues. Y ahí me puse a trabajar como corresponsal dos años. Casi dos años. Y luego me llamaron de acá. En esa época estaba Jorge Cabezas de jefe, de director de prensa. Me llamó Pato Bando a mí. Y me vine. Con muchas dudas, pero me vine. ¿Y eso fue un cambio de día también? Porque de venirte de Valparaíso. Fue un cambio total. Porque yo siempre digo que yo habré venido a Santiago dos veces antes en la vida. O sea, yo tengo toda mi familia en Valparaíso y en Viña. No tengo tíos a quienes visitar acá en Santiago. Nunca lo hice. Vine, de verdad, yo creo que le he venido dos veces. Entonces tenía que... No conocía nada. No sabía nada. No quería venirme. No puedo decir. Ahora, años después. No era un deseo para mí trabajar ni en Santiago ni en Latinoamérica. Entonces fue muy sorpresivo. Ni siquiera en la tele. No, yo quería trabajar en el diario. Mi sueño era ser periodista que escribe en una revista. Yo soñaba en la universidad, en mis años escolares, de ser periodista de diario. Entonces cuando yo cuento en la U que voy a hacer la práctica en TVN, fue como... Nadie lo entendía. Mi familia no lo entendía. No, nadie lo entendía. Fue muy loco. ¿Y esas ganas de escribir o de trabajar en diario siguiente o no? De escribir, sí. De trabajar en un diario yo no sé. No sé si ya se ve porque como que uno va armando su camino tan marcadamente, siento yo, que es difícil a lo mejor tener esa posibilidad. Pero siempre escribo mucho. Escribo hartas cosas. De hecho, soy muy como obsesiva con escribir bien. Me preocupo de eso. Y como que tomo muchas anotaciones y todas le doy forma como de si fuese como mi nota de diario. Me encanta. Si eso era lo que siempre yo quise. Ahora estoy muy feliz con todo lo que hago. Me encanta, me encanta. Pero es como una sorpresa que se me ha ido dando en el camino. Chantal, ¿tú naciste en San Antonio, en Valparaíso? En Valparaíso. En Valparaíso. A los dos años me fui a vivir a San Antonio. Y viví casi diez años en San Antonio. ¿Toda tu infancia ahí? Toda allá, sí. ¿Cómo recuerda ahí a tu infancia? Bonita. La recuerdo bien bonita en otros tiempos, además, donde uno tenía como vida de salir de la calle, de jugar afuera, de tener amigos presenciales. No, puro lindo recuerdo. Puro lindo recuerdo. Me vine como a los... O sea, me fui porque ahí nos fuimos a vivir a Quilpue. Y llegué como a los once años a Quilpue. Y viví ahí hasta que me vine a trabajar a Santiago, que fue como a los veintitrés, veinticuatro. Veintitrés, quizás. Sí, me vine ahí a vivir a Santiago. ¿Y siempre quisiste estudiar periodismo? Sí, siempre. Ya, ahí sí. Eso sí, eso sí. Desde chica, o sea, pasé por todas las carreras que antes quiere uno de niño, pero cuando ya tenéis como más... Cuando lo tenéis como en serio, sí, yo siempre quise ser periodista de diario. ¿Y tu familia qué dijo cuando le dijiste quiero ser periodista? Me apoyaron siempre, sí. Siempre como que no tuve afortunadamente esos comentarios como de esta carrera. No, nunca me quisieron cambiar. Lo que sí me trataron como de ayudar a buscar otras opciones porque cuando yo estaba muy decidida a estudiar periodismo, no tenía otra alternativa. y si no me iba bien, si no quedaba, no tenía ni una... o sea, no había visto nada más que hacer. Entonces, como que en el cuarto medio, digo, me puse como a pensar en otras cosas y se me ocurrió educación física, ponte tu psicología, pero era mala idea porque si no quedaba en periodismo no iba a quedar en psicología. Educación física menos porque como que no daba. Eran otras cosas, no, así que muy decidida a periodismo y siempre con alto apoyo, pero siempre periodismo escrito. Pero aquí hasta el tiro, ¿no? Sí, que ve. No tuviste que... No, no, que ve, menos mal, sí. Estuve en Valparaíso, en la Universidad de Playa Ancha y mi vida siempre la proyecté allá, pues en Valparaíso, en Viña, por eso te digo que todo ha sido bien loco y bien bonito, o sea, yo estoy súper agradecida de todo lo que me ha tocado vivir. No te esperabas, como decías, como trabajar en la tele, me imagino que menos te esperabas hacer como rostro televisivo. Nunca me lo imaginé, nunca, yo de verdad siempre cuento que mi sueño era escribir en una revista de viaje, pero en una revista y jamás, o sea, creo que en la universidad cuando te hacen ramos de tele tampoco los tomé como con mucha, como un ramo más, un compromiso para sacar la carrera, pero siempre me fue bien eso en la universidad, pero no estaba ahí lo mío, no lo que yo quería, pero ha sido de verdad muy contento, me gusta mucho. Y estás haciendo de todo, te hemos visto en Tele13, en Noticias, Tele13 Ahora Deportes también, marcando un hito dentro de Tele13 que es importante y también en el bloque cultural los fines de semana con Miquel, con Miquel Zucueta. No, estoy, por eso te digo como que de verdad yo, si yo planificara a lo mejor una ruta seguir, no sé si me hubiese resultado, de hecho no me ha resultado, porque nada de lo que yo me propuse cuando di la prueba, cuando estaba en el colegio, cuando fui a la U, nada fue así, pero estoy muy feliz de cómo han resultado las cosas. O sea, claro, las noticias que ya llevo más de 10 años haciendo prensa, me dieron la posibilidad de conducir, que estoy feliz, que es algo que me ha gustado mucho, me gustaría poder hacerlo más incluso. Surgió lo del deporte, que también siempre ha estado como muy presente desde que yo partí, pero siempre ha sido como de parchar, como le llaman, ¿cachayo? Como de ya falta alguien, ya la chantal, una mujer, ya la chantal, como que siempre fue así, y lo disfruto mucho, o sea, a mí me gusta desde siempre ver deporte, la primera vez que trabajé con los chiquillos fue para el Mundial de Brasil, 2014, me han puesto en la Fórmula E, estuve en la Copa América femenina, estuve en la Copa América en Chile, ahora para el Mundial, feliz, y bueno, por todo esto ahora me preguntaron si quería sumarme al equipo de deportes a comentar, y o sea, me da asusto, pero lo encuentro genial, aparte siento muy fuerte y muy, muy, como con mucha responsabilidad el hecho ese de que nunca haya habido una mujer, a uno igual le llama la atención, cuando te dicen. Igual es fuerte como saber que nunca hubo una mujer, gracias a las 13 por hacer la hora, pero como que... Sí, no, es impresionante, de hecho como que mis compañeros me felicitan, mucha gente que el otro día estábamos grabando con Miquel lo de la cultura, y las personas, oye, porque fue al día siguiente, esto fue el viernes, y fue como, oye, vi que tú eres la primera mujer en 53 años, y como que personas me lo remarcaban, me felicitaban, y es fuerte que todavía haya cosas tan para nosotras que no hay, en las que no haya mujeres, o no haya habido mujeres, y por lo mismo yo tomo con mucha responsabilidad eso, porque siento que es la posibilidad de que siga habiendo más, o sea, si ya hay una, que en el futuro no sea tema que tenga que, oye, es que ya hay una, no puede haber otra, no, o sea, tiene que haber más, porque hay muchas mujeres que les gusta el periodismo deportivo, a lo mejor hay niñas que dicen, me gustaría dedicarme a eso, pero no hay nadie, ¿cachai?, o a lo mejor hoy en la universidad dicen, puta, me encantaría dedicarme a eso, pero no veo que se pueda, entonces hay que empezar a mostrar que sí se puede, y yo además lo siento súper importante y personal, el otro día hacía como ese, le daba como esa vuelta yo sola, con lo de Ciudadanas, por el programa que estamos haciendo, que justamente busca eso, ¿cachai?, o sea, de verdad que como que pasó, o sea, yo no creo que nadie haya pensado que fuera por esto, pero ocurrió, y encuentro que es muy bonito para mí, tener ese, ese rol y esa responsabilidad, le agradezco, y y quiero hacerlo bien, pues, y sé que, que esto le abre camino a más chicas. Entonces, próximamente un capítulo de Ciudadanas, una autoentrevista, para contar cómo fue esto, ser la primera en 53, no, yo lo encuentro de verdad genial, me gusta mucho, lo encuentro, me sorprende, me alegra, me emociona, porque igual siento que hay, es bacán sentir que, como que alguien se lo juega por ti, en la pega, ¿cachai?, y yo le agradezco mucho eso del equipo, de Andrés, de Pablo, de mi jefe, Claudio, o sea, que estén como apostando por mí, es muy bonito. Y lo mismo que decís también del visibilizar estos trabajos, o lo mismo que pasaba, no sé, pues, por ejemplo, con el fútbol femenino, que antes no tenía tanto la visibilidad como lo tiene ahora, y hay niños que ahora quieren ser latianes, que quieren ser tinillas, que quieren ser, ¿cachai? De hecho, lo mismo, yo les preguntaba a ellas a eso en las entrevistas que le hicimos antes, y es como, ellas, cuando eran niñas, tenían referentes hombres, porque no había una mujer arquera, ¿cachai?, o no había una mujer que hiciera goles, entonces es como, no, mi referente era un hombre. Yo diría que para las niñas haya referentes mujeres, es a campo, o sea, es lo que tiene que ser, es como, tiene que ocurrir, y eso también es muy bonito que hace el programa de Nosotros Ciudadanas, que muestra, y que muestra a lo mejor lo difícil que puede haber sido en un comienzo ese camino, y que ojalá sea más fácil para las próximas, ¿cachai?, y no porque ellas lo pasaron mal, que es lo mismo que dicen las niñas del fútbol, no porque nosotros lo pasamos mal, queremos que a las otras les pase igual, o peor, no, porque para ellas sea más fácil, sea más sencillo, y haya un trazo ya recorrido por otras, que valga la pena para las que tienen. Al hacer Ciudadanas, ¿qué sensación te queda respecto a esto mismo?, ¿cuánto queda por avanzar? Queda harto, queda, pero, y eso también siempre me sorprende, que nos llame la atención, que en determinadas posiciones o ocupaciones haya mujeres, yo lo decía la otra vez, partimos el programa con transporte, una mujer que maneja el Transantiago, red, una mujer que es mecánica, que conduce el metro, y es como que tú te subías, yo me acuerdo, antes a un taxi y era como, una mujer, porque te llamaba la atención que una mujer hiciera ese trabajo, ojalá que deje de llamarnos la atención, pero todavía pasa, y yo siento que visibilizarlo en esta plataforma y en estos programas, ayuda a que en el futuro a nadie le llame la atención, que haya una mujer que tiene un taller mecánico, en el que atiende a hombres, ¿cachai?, porque de repente es como, ah, tiene un taller mecánico, obviamente solo para que vayan mujeres, no, si ella tiene que hacer el bien la pega, ahí puede ir perfectamente un cliente hombre, y los tiene. Entonces estábamos hablando de las noticias del bloque cultural, que a propósito, antes que se me olvida, el bloque cultural, tu dupla con Miquel Zuleta, nació igual de una manera como, espontánea, espontánea, casi desconocida, hermosa desconocida, sí, sí, porque fue, esto ocurrió, fue como un casting básicamente, sí, fue como un casting, de hecho, me avisaron un día, la Carla Borges, que es la jefa de cultura, nosotros ya estábamos grabando en el Ciudadanas, y querían hacer este proyecto para el 2023, que era de tener, de no, no de presentar, o sea, que hubiera una unión, un nexo entre todos los programas de la tarde, que va de las 3 hasta las 9, los sábados, y me dijo, pucha, queremos que vaya a probar, queremos ver cómo funciona, y yo le dije, sí, obvio, ¿por qué no hacerlo? Voy. Una cosa más, una cosa menos, que está todo. Aparte que el equipo que tiene en Cultura es tan bacán que uno lo pasa, es genial, es todo, pucha, es pura, harto trabajo, pero es mucha diversión. Y ya, pues, me dice, mañana, no me acuerdo a qué hora, pero seguro que de madrugada, y con Miquel Zuleta, y yo, ¿y qué vamos a hacer? No, me dice, él también, yo lo ubicaba, por supuesto, porque he visto uno que otro programa, siempre le digo, oye, para la cocina, nada, no es como mi fuerte. Sabía que era bien simpático, por lo que se veía por los programas, pero uno no sabe cómo son las personas fuera de su programa, y no, sabéis que enganchamos al tiro, me lo presentaron esa mañana en el barrio Franklin, grabamos, y... Ah, pero un piloto como en terreno, no un piloto como... No, en serio, era real, real. Y ya, pues, y le dimos, yo, nos te pasan como algo para que preparís unos textos, aparte cosas que digo yo, que hice él, íbamos complementando, y nos lanzamos, pues. Así, sin mucha preparación, nos saludamos, hola, ¿cómo estás? Quiero conocerte, cinco minutos, tres minutos de hablar y a grabar. Y fluyó súper bien, porque de verdad que, no sé, enganchamos bien, siento que nos complementamos, porque yo le digo a él, pues, yo soy de prensa, como que no tengo el manejo que tiene él. ¿Te sentís como más empaquetada de cierta forma? No, yo no, yo no me siento empaquetada para nada, pero sí con estructura, ¿cachai? Como que yo sé, tengo una idea, yo soy bien disperso, entonces tengo una idea como de cómo empezar, por dónde vamos, hasta dónde y dónde se termina. Y él es más alocado, pero tiene más concepto de programa. Entonces, él se reía de mí porque yo me aprendía las cosas que había que decir, o como las ideas. Y él, yo le decía, ya, como que le tenía que recordar, ¿cachai? Entonces, funcionó perfecto, nos llevamos bien, nos hicieron después grabar otro y funcionó siempre muy bien. Así que espero que sigamos, tenemos al menos todo este año, porque de verdad que ha sido una gran experiencia conocerlo y trabajar juntos, trabajamos bien. ¿Y para ti cómo ha sido también como esta incursión en cultura, mezclado con entretención? Inesperada, pero muy gratificante, porque yo siento que me permite hacer cosas que la estructura de prensa no le permite, ¿cachai? Porque igual prensa está muy dedicada al informativo, por más que ahora las noticias o los noticieros sean más relajados o menos empaquetados, igual tienen un formato que es muy estructurado, que es entregar información, que es leer un libro, una presentación de notas, presentar a un movilero, y de nuevo vamos con un lead, ¿cachai? Entonces, acá hay una estructura del programa, por supuesto, en cultura, pero que te permite ser más lo que uno es siempre, ¿cachai? Hay que preparar el programa, que lo hace otro equipo, después te entregan los textos, o sea, el contenido, y yo los reviso, los estudios, hago sugerencias, como que es bien bacán eso, pero después es como más bien, como fluya, como te fluye a ti, ¿cachai? Lo que te sale, lo que te resulta, y a mí me acomoda mucho eso, me gusta harto. ¿Te gusta más quizás que lo que dijo? Me gusta mucho, es que me gusta también, sí, me gusta harto, me gusta mucho lo de cultura, es que me pasa de nuevo lo mismo, ¿cachai? Como que algo que yo no me busqué, jamás me imaginé que me iban a ofrecer el año pasado a hacer un programa con cultura, pero lo he disfrutado, lo disfruté mucho, lo he disfrutado demasiado, pero me gusta la información también, me gusta mucho conducir noticias. Y me gusta que hayan cambiado los tiempos, porque a lo mejor si no hubiesen cambiado, si siguiéramos con esa estructura así, a lo mejor no hubiese, así como buenas noches, no hubiese cajado. Bueno, de hecho, el Sin Despertador era un poco así más... Absolutamente, y yo creo que eso fue como el inicio a lo mejor, ¿cachai? Porque si no hubiese estado yo en el Sin Despertador, nunca me hubiesen... Pienso yo, habría que preguntarle a la Carla, nunca me hubiesen ofrecido hacer algo distinto, porque siento que sí pasa eso, con prensa te encasillan mucho, ¿cachai? Como que las personas piensan que los periodistas de prensa somos periodistas de prensa a las 24 horas. ¿Por qué te estás riendo? Exacto, ¿por qué? ¿Por qué gustas? ¿Por qué no informas solamente? Entonces, no, pues nosotros, habrá quien lo sea, que todos tenemos distintas personalidades, pero no somos así, y el Sin Despertador, viste que soy dispersa, el Sin Despertador sí me permitió hacer noticias en un formato mucho más relajado, sin promedio, partiendo por eso, ¿cachai? Que el promedio, o sea, sin estar leyendo un lead, entonces tenía que tener como la capacidad de salir adelante, de reírte, si es que no funcionaba algo, que pasa mucho, ¿no? ¿Se hubo chascarrotecho? Que sí, pues, y de llevar una conversación, de hacer una entrevista, de presentar notas sin estar leyendo un texto, y eso a mí me gustó mucho, de hecho me gustó más, porque además... Más de improvisación, quizás. Sí, eso me gustó harto, yo además soy súper piti, cortevista, entonces me cuesta leer los lead, yo trato siempre, o sea, yo me acostumbro... A entenderlos y a contarlos, ¿cachai? Porque a mí me cuesta leer, entonces tengo como que... La verdad es que se nota en la tele que está ahí así. Sí, de hecho una vez me pasó en un teletreze noche, hace muchos años, que no me puse lente, y mi mamá, que me ve todas las horas en las que salga, y yo digo, mamá, basta, si ya llevo mucho tiempo, porque me ve, y yo digo, estaba así, y me dijo, hija, ¿qué te pasó? Y yo, no me puse lente, te noté que estabas, sí, pues no veo nada si no me pongo los lentes. Entonces yo me acostumbré a un poco a más entender lo que tenía que presentar y decirlo, porque pronto era difícil, y el Sin Despertador me entregó eso. Y me abrió hartas puertas, escucho yo, hartas posibilidades. Se vienen hartas cosas de lo que viene con el 2023, porque se vienen eventos deportivos, se viene también por ahí un nuevo proyecto que tiene que ver con T13. En vivo. En vivo, online, digital. Ya sabremos cómo. Ya sabremos el nombre, pero por otras plataformas, sí. Pero por otras plataformas, cuéntame un poco más de eso. Ya, esto tiene que ver con querer habilitar otro espacio informativo en distintos horarios, que no sean los habituales, T13 tarde, T13 central. Y en otras plataformas también. En otras plataformas también, porque es innegable que hoy día las personas se están informando a través del celular, no necesariamente siempre pegados a la pantalla, o a la hora en la que se acostumbraba antiguamente. Las personas llegan a las noticias de las nuevas ya sobreinformadas, entonces se está habilitando un trayecto nuevo que se llama T13 digital PM. Y yo voy a estar ahí conduciendo. Va en las tardes. Es un noticiero que va a las 6 de la tarde, por la señal 2 del canal, por las plataformas digitales, y por T13C, el canal cultural del T13. Por todos lados. Por todos lados. Y va a tener boletines informativos a las 4, a las 5, y a las 6 este noticiero digital PM. Y me gusta, porque a mí, como te digo, me gusta mucho la conducción de noticias. Y este formato, además, tiene eso, que la idea, según lo que me han dicho, es que no sea solamente leer lead. Que no sea la estructura, exactamente. Entonces, que tenga conversación, entrevista, móviles en la calle, y que sea bien rápido, porque no son tan extensos también. Para que enganche a la gente también. Sí, pues, para que lo vean. Y entonces eso también implica un desafío de telestudio, de pensarlo para que lo vean en otro formato. Porque lo van a ver desde la tele, por el 3CC, pero también va a ver quien lo esté viendo por YouTube, o por el Facebook del canal, o por las otras plataformas, y ya es completamente distinta la pantalla. Así que me gusta, me gusta mucho. Voy a estar yo en la tarde, y en la mañana va a estar la, ¿puedo decir? La tip, la Cristina González. Ella va a estar en el que va en la mañana, y yo en la tarde. Sería también deporte. Sería en los canamericanos, así que estoy estudiando como loca. Sí, porque me gusta mucho. Me gusta harto revisar cosas y leer. ¿Tení matea? Sí, la verdad sí. Sí, lo soy. Y hasta un poco perna en ese sentido, porque tomo apuntes, soy bien... Es que lo que te decía antes, de otra manera no podría, pues sí. O sea, yo tengo que escribir para retenerlo, para que me quede. Y tengo ahí en mi puesto libros y libretas con anotaciones y hojas y la visión de distintos colores. Que se ríen mis compañeros, pero escribo con distintos colores en nivel de... Como que esquematizo la información, ¿cachai? Entonces ya, todo con un color lo que es importante, como un subtema va en otro color. ¿Y qué te dedica a renderte para los panamericanos? Como los nombres de las personas... Desde algunos deportes, porque, seamos honestos, son muchos, son 39. Entonces, a los panamericanos, entonces, hay deportes en los que uno sabe por encima nomás. Y no sirve para una transmisión. Hay que saber. Entonces me tuve que aprender algunos deportes que desconozco, deportistas, y... y todo eso. Así que... ¿Y averiguar el entretenido? Me encanta, me gusta mucho, sí. Así que estoy estudiando harto. Ya he revisado. Partí por lo... Partí por lo más entretenido, que son los deportes que se sumaron, los que... Ah, ya. Los que debutan en los panamericanos. Así que ya me vi un documental del skate. Ahora estaba viendo el breaking. No, es entretenido. Me gusta mucho revisar, estudiar y... Anotarme. ¿Estás feliz? ¿Te sientes plena? Estoy muy feliz. Sí, me siento muy contenta. Y... estoy feliz. Estoy muy feliz. Desde el año pasado, que agradezco las oportunidades que se me fueron abriendo. De hecho, cuando terminó el Sin Despertador, en una... Yo de verdad que lo recibí muy bien esa noticia. Así como que dije, está bien, los tiempos cambiaron, ya no había tanto encierro. El Sin Despertador parte como un programa porque estábamos en pandemia, en confinamiento, y de acompañar y de informar. Porque al comienzo, acuérdate que teníamos, entre lo desconocido, que era el coronavirus, las cifras que había que entregar todos los días. Parte con eso. Pero cuando se termina, que las personas como que... Me pasó mucho que no sabían así como si de darme como un pésame o no preguntarme para no saber cómo estaba. Yo, de verdad, que lo tomé. Yo venía, además, llegando de Colombia, de la... de la Copa América Mexicana. Y fue como... Yo lo tomé como una buena noticia, súper tranquila. Y te prometo que desde allí, que podría yo haberme a lo mejor sentido muy mal, como que empezó a no pasar puras cosas buenas. Y... Y hoy día se están como materializando y concretando. Y las agradezco. Y que no tenías planificada tampoco. Y que no me imaginé nunca. O sea, yo dije, ya, se acabó el programa, vuelvo a mis notas, vuelvo a hacer lo que estaba haciendo antes de eso. Pero fueron apareciendo muchas cosas nuevas. Y estoy muy, muy feliz. Sí, estoy feliz. Y espero que... Seguir así, o sea, que aparezcan más cosas, hacerlas bien y disfrutarlas. Porque creo que es súper importante, porque... Es demandante. Es harta pega. Pero estoy tan contenta que... Que lo disfruto mucho. ¿Te acostumbraste a Santiago ya? Sí, hace rato. Me acostumbré. Me costó. Es que es muy distinto a un pueblo. Ah, que no es tan pueblo, pero como que uno viene de otro, con otros mismos. Pero que son distintos igual. Absolutamente. Por gran ciudad que sea, Valparaíso, yo vivía en Quilpue los últimos años. Al principio no me gustaba nada. De hecho, yo estaba tan decidida... Yo me vine como por compromiso. Estaba tan decidida de no quedarme que no arrende el departamento. Entonces, y como no tenía familia acá, viajaba todos los días. Porque dije, no, si yo voy a hacer el primer contrato de tres meses y me devuelvo. Le dije a mi jefe en Valparaíso, no contrates a nadie, por favor, porque yo voy a volver. Yo voy a hacer el contrato que me hicieron por tres meses y al cuarto yo... O sea, tres meses y un día yo estoy trabajando acá. Y viajaba todos los días, todos los días en bus. Me tomaba el bus temprano y ya venía para acá. Después en las noches me iba para la casa. Y empecé a como igualar, a agotar. Si no hacía nada más que trabajar, me levantaba temprano para estar aquí. Me iba tarde porque cubría educación en aquel momento que era como de harto conflicto estudiantil, movimiento, marcha, todo el jueves. Y finalmente... y aparte sin estar convencida de lo que estaba haciendo. Y ya cuando estaba a punto de cumplir los tres meses dije... No, me quedo. Me tengo que quedar. Caché que si me devolvía era como puta, no había valido la pena de nada lo que había hecho. Ya había avanzado harto. Había avanzado. Me gustaba lo que estaba haciendo. Se me abrió como una... un abanico, como dicen, de oportunidades que no tenía allá. Y que nunca hubiese conocido si es que no hubiese aceptado venirme para acá. Entonces... ahí dije ya, tengo que buscar arriendo. Me puso Oscar Arriendo, firmé el contrato después y ya... no me he vuelto a ir. No creo que me vaya ya. ¿Y acá vives sola? No, vivo en pareja. ¿Tienes pareja? ¿Tienes gatito, perrito? No, no tengo mascotas. Tengo solo un pololo. Hace ya hartos años. Vivimos juntos. Sí, vivimos juntos. ¿Lo conociste acá? No es de acá, pero lo conocí acá, en Santiago, trabajando. ¿Es del rubro? Ajá. ¿Quieres contar más? Sí, ¿qué cosas puedo contar? De hecho, él era, ya no es periodista deportivo y nos conocimos por algo así. Ah, mire. ¿Sí? Ahí está como tu unéxito. Sí, puede ser, ahí está. Sí, pero Noel ya no trabaja en eso. Trabaja en TVN ahora, es editor de noticias. Ya, pero... Es que nos gusta el amor. Ah, no, estoy feliz, estoy muy enamorada. Sí, estoy súper contenta. Llevamos como... Sigo hablando de él. Llevamos como ocho años ya. Harto. Sí. Harto. ¿Es difícil ser dos periodistas en una relación? Yo creo que no. O quizás se entienden mal los tiempos. Yo creo que sí. Yo pienso que uno se entiende más. Porque... Porque esta pega es... Es demandante. Es demandante. Y tiene tiempos que una persona que no trabaja en esto no entiende. No entiende, no. Porque de repente... A mí ya no me pasa afortunadamente. Esto me voy a contar. Pero yo antes me iba a juntar con amigos a la nueve, que tampoco era tan temprano, porque obvio que a su hora iba a estar libre. O a la ocho. Y pasa algo y dijo, viste, te cambio todos tus planes, no te podés ir, tenés que rearmar la nota, tenés que irte a reportear. Entonces, como que imagínate decirle eso a alguien. De hecho, cuando yo hice la práctica estaba pololeando con un chiquillo que estudiaba otra cosa que tiene que ver con esto. Y nunca me entendió vos. Te pateó. Casi. Por eso, eres periodista. Sí, porque de verdad que los tiempos son súper distintos. y son tiempos raros. O imagínate lo que pasa cuando tú tenés una cobertura que te va ahí una semana, a veces dos, tres, un mes. Los fines de semana, las fiestas. Los fines de semana. El 18 de septiembre. Sí, como cualquier feriado que te toca acá y los otros, la gente está planificando vida. O ahora mismo que me tocó cuando hacíamos el Cine Despertador, yo trabajaba todos los sábados. Una semana de entreno. Todos los sábados aquí llegaba como a las 7 de la mañana. O sea, yo perdí los... Era pandemia, pero igual el viernes para mí ir a estudiar en la noche, revisar los... Y eran casi 5 horas de programa, entonces tenía que estar toda la noche ahí viendo cosas. Nunca más tuve un carrete de viernes. Pero ahora... Pero ahora... Ahora sí. Entonces sí, yo creo que ayuda... Bueno, cada uno sabrá cómo lo hace, pero a mí me... A los dos yo creo que nos acomoda porque nos entendemos... Entendemos las pegas del otro. Y la pega de él también es demandante, así que tampoco es que él me tenga que esperar nomás a mí. Pues y tal, te quiero agradecer. Te quiero agradecer tu tiempo por abrir las puertas de tu corazón también. Verdad, no solo de mi vida y la profesión. Que te siga yendo muy bien también acá en Canal 13 y que te sigamos viendo ahí en Cultura, en Tele 13, en las noticias, en el .cl. En DT's en Vivo. Festival de Viña. ¿Verdad? Pues si fui al festival ahora, po. Sí. Como jurado aproximadamente. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Tú déjate de sorprender. Eso. No, yo estoy feliz. Muchas gracias a ustedes por venir. Nos vemos. Chao, chao. Chao. Chao.